Estamos acá porque nos han convocado las compañeras que están armando un espacio de unidad de mujeres en azul con el objetivo de charlar un poco sobre políticas públicas, preparándonos para discutir la ciudad que queremos y la ciudad que merecemos también las mujeres. Y esto tiene que ser una perspectiva transversal, que atraviese todas las áreas de gobierno, así que eso vamos a charlar ahora un poco con las compañeras que vienen teniendo varios encuentros para discutir y para pensar y para planificar la ciudad de Azul a partir del 10 de diciembre de 2019 que seguramente va a estar en manos de algún compañero o compañera del campo nacional y popular. ¿Cuáles son los ejes en todos estos casos de trabajo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se sigue? Bueno, acá las compañeras lo hicieron muy bien, primero que nada se autoconvocaron a ellas para discutir, en comisiones, charlando y viendo cuáles son los temas principales, tanto de acceso al hábitat, a la ciudad, como cuestiones de políticas públicas más focales, tipo educación, salud, trabajo. Y ahora lo que estamos haciendo es darle a esto una perspectiva obviamente provincial y nacional, porque sabemos que no se puede pensar lo local si no se piensa el proyecto nacional, ¿no? Andrea Fernández, sumándose a esto. Sí, efectivamente, bueno, nosotros ya desde octubre del año pasado venimos anunciando nuestra intención de que Cristina Fernández de Kirchner sea nuestra candidata a presidenta, y eso es efectivamente claro con nuestros referentes nacionales, y estamos intentando construir esta unidad en cada municipio, en cada distrito de la provincia de Buenos Aires, donde es posible, donde hay lugar para que las voces, que no fuimos parte del proyecto kirchnerista, ni siquiera hoy nos encuadramos dentro de unidad ciudadana, pero que entendemos que la unidad del campo nacional, popular, feminista, latinoamericano, es necesaria para poder ganar en estas elecciones y poder también construir un proyecto político que se pare sobre el piso de los 12 años del gobierno kirchnerista, y se proponga transformar y avanzar en la realidad de nuestro pueblo. Así que sí, estamos intentando construir esa unidad acá en Azul con muchas expectativas. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires hoy por hoy? Bueno, veo una provincia que no está satisfaciendo ninguna de las necesidades de los habitantes y las habitantes de la provincia de Buenos Aires. Vemos una educación que está pasando por un momento terrible, tanto en términos de infraestructura como de persecución a docentes, alumnos, alumnas que quieren organizarse en cada uno de los municipios, el Ministerio de Salud que no da ninguna respuesta, hospitales donde denunciamos permanentemente la falta de medicamentos, de insumos, de profesionales. La verdad es que esto se repite en todos los municipios de la provincia que tienen hospitales provinciales. Y lo mismo sucede con todas las demás áreas, una provincia con un área de trabajo que no existe, nadie está pensando en el trabajo de los bonaerenses ni las bonaerenses, un área de industria que tampoco nadie está pensando en las industrias, pymes que cierran todos los días, que están muy endeudadas. Y la única propuesta de la gobernadora frente a esto es crédito, crédito para endeudar la provincia y crédito para endeudar a las y los bonaerenses con un banco provincia que se ha convertido en una financiera. Nos preocupa muchísimo porque sabemos que vamos a encontrar un pueblo endeudado, no solamente un pueblo abandonado, sino un pueblo endeudado. Y esto es muy preocupante, ya lo vivimos como argentinos y argentinas en el 2001 y vamos a tener que volver a verlo ahora. El banco está entregando unos préstamos completamente irresponsables para que las personas puedan llegar a fin de mes, para cubrir los gastos corrientes de cualquier familia que no se están pudiendo cumplir, obviamente en una provincia muy afectada por las políticas nacionales también, los tarifazos, los aumentos, la inflación. Así que vemos un Estado que no está pudiendo dar respuesta a ninguna de todas estas problemáticas.